Hola a todos, soy yo, Shumba, y el día de hoy voy a decorar mi casita, hogar, sector, no sé, pero voy a decorar este lugar con cosas muy navideñas, así que empecemos esta aventura. Bueno, primero que todo quiero aclarar que gracias a mi dueña, porque me va a ayudar en todo esto, ya que si yo o no llego, o simplemente, no sé, soy muy vaga con estas cosas, yo le doy órdenes. Pero bueno, vamos a empezar decorando mi cuchita, o algo así, el lugar donde suelo acostarme y relajarme un ratito, con este brochecito muy bonito, ahí le voy a poner, dueña ayúdame, ahí está, ahí arriba, miren que lindo quedó, me encanta. Mi dueña le cosió a este peluche, que por cierto no tiene nombre, así que si tienen alguna idea, y este video llega a tener comentarios, pueden escribirlo ahí, porque no tengo ninguna idea de un nombre. Pero bueno, le cosió este lindo sombrerito navideño, miren que lindo, así que obviamente se lo vamos a poner, ¿por qué no? Arriba de mi cajita, en donde como y hago mis necesidades, voy a colocar unas campanitas ahí, que la verdad no sé para qué campanas y en navidad, pero bueno, están muy lindas, así que las voy a poner ahí. En estas zonas de acá, miren, buses y hernaldas, miren que lindas que son, ¿les gustan? A mí me encantan. Miren, en esta pared vamos a pegar este coso que me hizo mi dueña, no es tan hermoso, a mí me encanta. Ahora vamos con la parte más importante, el arbolito. Vamos a ubicarlo ahí. Bueno, empecemos a decorarlo, primero le vamos a poner mi hernaldas, y ahora, por último, vamos a ponerle la estrellita. ¡Burá! Miren que lindo está. Ahora vamos a ver el resultado. En esta parte de mi cuchita le agregué un papá Noel chiquito, que está muy lindo. En esta parte está el arbolito con mis dos amigos. Acá hay unas guirnaldas amarillas y el cartelito de mí misma con el gorrito. En mi cajita hay más guirnaldas y dos campanitas navideñas. Y hay más guirnaldas. Bueno, ya me cansé de decorar, fue muy divertido igual. Espero que hayan pasado un gran día. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video y espero que les haya gustado. ¡Nos vemos en la próxima aventura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!